Música Donde nace el sol, brota el parafito, voy por gorlerito, aguas dulces yo soy, rancho que entre las horas, tu gran carena desliza, en la barra de baliza, y en polonio pescador, y en la soledad, que apagan mil soles, brotan de tus ranchos, cachimba y farol. Y en la soledad, que apagan mil soles, brotan de tus ranchos, cachimba y farol. Música Mostradora, nieve, maderas con eco, historias bien acuradas, en el boliche del vejo, lodo, arena y sal, estrella y luna de techo, olas con verberecho, paraíso terrenal, Y en la soledad, que apagan mil soles, brotan de tus ranchos, cachimba y farol. Y en la soledad, que apagan mil soles, brotan de tus ranchos, cachimba y farol. Música Y en lo de San Martín, trago, cuento e ilusiones, pago pegado, cuaterno, brotan de carcón, imágenes de antología, que en mi memoria desato, cuantos portavos meritos, paseaban ganzos y patos. Y en la soledad, que apagan mil soles, brotan de tus ranchos, cachimba y farol. Y en la soledad, que apagan mil soles, brotan de tus ranchos, cachimba y farol. Y al salir del sol, pan, cacer y manteca, viene a buscarnos en cargo, del legendario da Fonseca, carro de tres caballos, ya se divisa el polonio, el tigre nos acompaña desde su retoño. Y en la soledad, que apagan mil soles, brotan de tus ranchos, cachimba y farol. Y en la soledad, que apagan mil soles, brotan de tus ranchos, cachimba y farol. Y en la soledad, que apagan mil soles, brotan de tus ranchos, cachimba y farol.